El Dr. David Banner, médico y científico, buscando penetrar en la energía secreta que poseen todos los seres humanos. Entonces una sobredosis accidental de rayos gamma altera su funcionamiento biológico. Y ahora, cuando David Banner se violenta... Bill Bisbee es... El hombre increíble. La ira impulsa a la criatura que es perseguida por un periodista que trata de descubrir su identidad. Señor Bakin, no me provoque. No soy yo cuando me disgusto. Con la actuación de Jack Colby. Y Lou Perrino. El monstruo está acusado de un asesinato que no cometió. David Banner ha desaparecido. ¿Quiere hacer pensar al mundo que ha muerto? Hasta que pueda encontrar la forma de controlar al violento espíritu que vive dentro de él. Aplausos. ¿Quiere hacer pensar al mundo que ha muerto? ¡Gracias!